¡Solo por una palabra que nunca me vi decir! Que nunca me vi de ti, solo por una palabra que nunca me vi de ti Solo por una palabra que nunca me vi de ti Que nunca me vi de ti, de presas de mi cariño separándome de ti De presas de mi cariño separándome de ti Te diría pa' mi boca, te diría pa' lo verdadero Hasta tu bello vedo loco, en vez de cuando a ti me quiera No me entraría entre mi boca Mi guitarra está cansado, cansadita del camino Casadita del camino, mi guitarra está cansado, casadita del camino Mi guitarra está cansado, cansadita del camino Cansadita del camino, mañanita de polvo, el salpicón de revino Mañanita de polvo, el salpicón de revino Como un pobre hombre, yo voy a hacer el camino Yo voy a hacer el camino Porque te quiero, mi rodillo ¡Dale! 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 ¡Rompa el suelo! ¡Dale! 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 Con el caray, al caray, al caray, al caray Que la hambre la vamos a sentir 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 sea la mejor del puerto, yo no digo que mi barca, pero yo digo que tiene lo mejor en movimiento, sin un aval, márcate, yo me voy a la planeta, ahí me pongo a cantar, los ojitos de su cara, no se puede desaguantar, no se puede desaguantar, de lo bonito que sos, yo me voy a la mamea, niña de mi corazón, ese amor, llega así de esta manera, no tiene la culpa, amor de cumprimenta, amor de bello pasado, baby, 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 bambaleo, abu, bamboleo, ayucatonga, por que mi vida solo crey, era vivir a fin, baila, 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 esta luma laitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, la saluda, la gitana, que yo siempre cantaré. No te asombras si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el juego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Mi belleza que te adoraba tencamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esa cosa rara de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin ponerte contemplado, porque sabes que te quiero, me estás haciendo llorar. Me estás haciendo llorar, me estás haciendo llorar, me estás haciendo llorar. Porque sabes que te quiero, tú no me quieres mirar. Ay, 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 ay Lole, 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 lola Lole, 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 lola